Bueno, la idea era empezar a armar una movida para nosotras. No sería nuestro primer toque, pero sería el debut de la nueva formación. Y bueno, somos la verdad una banda amiga de Inquini hace bastante y vimos a los chicos de San Rom bastantes veces, entonces les propusimos armar todo esto porque son excelentes músicos. Muy bien, muy bien. Bueno, está bueno. Es un encuentro de diferentes estilos musicales. Ustedes me hablaban de género recién como el punk, me hablaban de covers de System, me hablabas vos de Trash Group, o sea, varios estilos, pero bueno, estamos hablando siempre de subgéneros del rock, pero nos vamos yendo hacia la parte un poquito más, digamos, heavy, un poquito más rockera, más fuerte, ¿no? O sea que vamos a tener, igual vamos a tener de todo, ¿no? Porque tenemos varios estilos, pero se llevan bien hoy. ¿Saben que antes no se llevaban muy bien el punk con otros estilos? Sí, era como muy... No sé qué ha pasado, que está bueno ahora que se empiezan a... Porque está genial, ¿no? Porque quieras o no, si es un estilo, uno se apoya también, se une y tenés una diversidad de personas que está bueno que te puedan gustar géneros distintos, ¿no? Claro, creo que yo creo que es una cuestión de que hay diferente... Un enemigo en común, ¿no? Por eso se han unido tanto. Tal cual. Creo que es la rebeldía lo que una todo. ¿Cuál es el enemigo en común? Decímelo. La nueva música. La nueva, diría yo, ¿no? La nueva. Sí, ahí hoy en día está bastante complicado, ¿no? Hay algunas cosas que... Pasa que los géneros esos antes existieron y seguirán existiendo cada uno levantando su bandera y demás, pero en el caso nuestro estamos más a nivel local, nos ayudamos, nos apoyamos, porque voy de vuelta, quizás no es la nueva música, sino la falta de los espacios para esa música que estamos buscando. ¿Saben qué les iba a preguntar eso? Porque hace muchísimo tiempo, la otra vez estoy hablando con gente, no me acuerdo de qué estilo de música era, que estaba tocando en otra banda, pero que tocaban antes en una banda heavy y modificaron su estilo por la falta de espacios. Y muchas veces pasa eso. O quizás también la movida que hay excluye a ciertos tipos de gente o a cosas nuevas, porque también pasa mucho eso. Como que creo que también invitamos a estas bandas y el hilo conductor que tenemos está bueno, que es lo alternativo, más allá. Creo que las nuevas generaciones tratamos de no encasillarnos tanto, también, y es transmitir un mensaje y pasarla bien. Bueno, para el oído común creo que lo que nos une son los gritos, pero... Claro. Es buscar quizás el espacio de la expresión también porque hay una movida de metal y en rock más pesado, pero quizás no hay espacio para las bandas más jóvenes. Eso es al menos lo que nosotros interpretamos. Porque, por supuesto que es diferente. Pero bueno, las influencias están en común también. Está bueno, está bueno. Bueno, interesante que la gente de Amnesia les haya dado el espacio, ¿no? Porque lamentablemente hemos visto en este último tiempo como los espacios donde el rock, donde el heavy, pongámoslo, metámoslo en esa categoría todo, se le han ido reduciendo los espacios, ¿no? Habían bares, hay un lugar. Hoy en día queda Excelsior y ponele que... Pero siempre es autogestionado. Ese es el tema. No es que vos decís, en este bar nos llaman para que vengamos a tocar. De última, no sé, el acuerdo. Pero si no, tienen que estar ustedes armándolo, viendo el lugar, viendo... Realmente tenemos que llamar nosotros los bares, ¿viste? Para que nos den lugar. Sí. Nos encontramos con el desafío, inclusive. Y estamos muy agradecidos con Amnesia, también porque, bueno, tenemos algo bueno que es que no tenemos limitación de horario. Quizás que mucha gente no puede asistir, porque también lo que tiene mucho esto es que quizás tiene más que ver con la noche que con la tarde. Y tenemos una limitación de horario muy... muy tajante, quizás. Claro. Sí quería aclarar que no pueden entrar menores, ¿viste? Por la... Bueno, la gente... Sí, por la cuestión de horarios y lugares, es un bar, es así. Sí, lamentablemente es así. Pero, bueno, también está pensado para los que salimos de la horario y queremos ir igual. Por eso la horario es a las 10 y se va a extender a lo largo de la noche. Es una propuesta interesante. Me decías recién que Halley es una banda de chicas. Somos una banda de chicas. Somos una banda de chicas. Y, bueno, todas... Bueno, las integrantes tenemos acá presentes a las chicas que no quieren salir, Agustina Soto, Valentina Cagnani, Victoria Carricondo y, bueno, y yo, Lucía Galimberti. Muy bien. Más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Del porqué, del espacio, lo que está bueno es que se va a poder vivir una noche de punk, de rock, de heavy y se va a poder disfrutar un rato, ¿no? Arranca a las 10 de la noche. La entrada, les digo, que es un regalo. Y la idea es que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. La verdad es que estamos vendiendo entradas por una cuestión de cubrir costos. Sí, porque es lo único que... A veces también está bueno eso, ¿no? Porque uno dice, y alcanzamos, y sí, hay veces que alcanzamos a cubrir los costos, ¿no? Totalmente. La idea, mayormente, siempre es no salir para atrás, ¿viste? Aunque sea cubrir los costos... Se te rompen unas cuerdas y salís para atrás. Hoy en día ser músico es caro. No, sí, además no te pagan generalmente porque pasa en el arte en general, creo que no es solo con la música, es como que... Le hacés la movida vos al lugar. O sea, es como que vos le vendés las entradas, vos llevas el equipamiento y ellos se quedan con un porcentaje, vos decís, es loco, pero yo no sé, en algún momento tiene que pasar algo, ¿no? Tiene que romperse alguien por allí, alguien que pueda llegar a invertir en esto, ¿no? Sí, claro. Y poner un lugar, un espacio para que sea de eso y que no sea siempre el... Bueno, pero lo estamos armando nosotros a parte de eso. Y está por eso, está bueno, tiene que pasar, tiene que pasar. Porque si no está, hay que moverse. Tiene que pasar. Si la movida no está, hay que armarla. Tal cual. Si no existe, hay que fabricarla. Tal cual. Hay algo que siempre, bueno, ha caracterizado a estos subgéneros del rock, que siempre van un poquito más hacia el costadito del mundo, que en definitiva hoy, bueno, con las redes ha cambiado un poco, con Spotify y todo lo demás, pero siempre han sido los que más económica, economía han movido, ¿no? No sé, qué sé yo. Ponele. Vamos a nombrar dos de los más grandes, Metallica, Megadeth. Los millones que mueven, las millones de personas que van, Easy, Easy, o qué sé yo, lo que sea, o bandas más nuevas. Y si vos lo comparás con el paso del tiempo, a lo largo del tiempo, hablamos de bandas que tienen 30 años, 40 años, ¿no? En la música. Y estos enemigos musicales, ¿no? Que vos nombrás recién, Maxi, a veces duran dos años, tres años. A lo mejor facturan un montón más. Pero a la larga, vos te estás dando cuenta de que hay un mantenimiento, y hay una generación de trabajo, hay toda una cuestión detrás, ¿no? Que es lo que a mí me llama la atención. Si en lo económico se sabe que estos estilos musicales perduran en el tiempo, y que las bandas son mucho más longevas, ¿por qué siempre se invierte en lo que te da resultado ahora y ya y ya y ya? Y es parte de ese exitismo, ¿no? Que en la Argentina nosotros lamentablemente somos exitistas. Esta nota, por ejemplo, este tipo de notas, a mí en lo personal no me gusta hacerlas, y no por ustedes. ¿Saben por qué? Porque es exitista. Porque lo estamos haciendo porque ustedes pasaron a existir, porque hacen un toque al 18. Tenemos que romper ese esquema y decir, chicas, vengan a charlar, pero no tocamos ahora. No importa, porque ya es importante que ustedes existan. Salir un poco, creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene, y San Rafael lo tiene muy grande. Vos no existís hasta que no haces algo. Mario Virulón no fue exitoso hasta que no fue a la voz argentina. Y todo el mundo conocía a quién era Mario Virulón en Las Peñas. ¿Entendés? Totalmente. Y, no sé, mañana San Rowe, de repente, self-talking les dice, bueno, muchachos, vengan a tocar conmigo en un toque. Oh, esos son de San Rafael, ¿viste? Y todos nos compramos la remera de San Rowe. No, si los muchachos ya existen. O sea, eso creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, y que hay que tratar de romperlos. No existir cuando... Pero me gusta la nota, chicos, no vayan a creer que no. Lo que no me gusta es el momento de, ¿por qué no charlamos antes? ¿Por qué no charlamos después del 18? Y, pero no tengo nada que hacer. Bueno, rompamos ese pensamiento de ir y tocar en las bandas. Hay muchos que ya lo han hecho, ¿no? Por eso Pergolini es Pergolini, por eso Andy Cusnesoff es Andy Cusnesoff, porque los tipos hacen notas a destiempo. Y eso creo que es lo que tenemos que también nosotros romper un poco. Saber que existimos más allá de que se toca el 18 de agosto. Pero Halley no existe porque toca el 18, existe porque un montón de chicas dijeron, che, empecemos a tocar, armemos la movida, lo mismo con ustedes y lo mismo con Inquini. O sea, creo que ahí está bueno empezar a cambiar ese pensamiento y decir, che, lo llamamos al Kili para ver si podemos ir a charlar de música. Y vienen y charlan de música, no porque existe un evento. Y creo que a partir de eso es donde podemos llegar a darnos cuenta que las cosas trascienden más allá del momento, ¿no? Más allá de que justo ustedes tocan, entonces ahora Inquini es importante, ¿no? Porque ¿ustedes cuántos toques tienen ya, Max y vos, Cristian? Nosotros vamos por el tercero y seguimos manos. Pero ¿cuántas veces has tocado con todas las otras bandas? Te tenés que ponerte a anotar en un papel. 40, 50 veces. Claro. O sea, no es que de repente ahora porque tocas en Sunrow, ahora de repente, no. O sea, ¿cuántos años son? 6, 7, 8, 10 años a veces. Uno invierte más tiempo a veces en eso que en cualquier otra cosa. Sí, sí. Y creo que esas cosas son valorables. Y creo que el momento de poder charlar con ustedes, el objetivo en lo personal, y creo que esta nota tiene que hacer inspirar a aquellas personas que están del otro lado y que dicen ¡Uy, che, no tenemos dónde tocar! Háblenmo que vamos a seguir organizando estas cosas y la idea es visibilizar bandas nuevas. Está bueno, está bueno, está bueno. Yo creo que cualquier banda puede aceptar una invitación al lugar que sea porque hoy en día lo que importa es tocar, ¿no? Lo que importa es hacer arte y también transmitir el mensaje. Aunque el mensaje sea, mirá, hice esto porque me gusta, porque me advierte, saltar en el escenario y mientras grito, canto, lo que sea, eso también es un mensaje, porque es expresión. Tal cual. ¿Qué hacen ustedes aparte de vivir? Porque lo que hacen es vivir con la música. Después es que la gente labure y junta plata con algo. Como Víctor era ya sobreviviendo. ¿Pero qué hacen aparte? ¿Cómo es el día a día de ustedes? ¿Cómo es la familia, la vida? Yo trabajo en la DGP, lo que es la Ex-DNAF, en un hogar de adolescente. Sí, sí. ¿Y qué estás ahí? ¿Estás con los chicos, con los pibes? Como operador, sí. Un laburito, ¿eh? Totalmente. Tenés que contener, tenés que ayudar, tenés que escuchar, tenés que hacer seguridad, o sea, son... Todo, todo, todo. Tenés que cumplir muchos roles, tenés que ser multitáfina ahí, y es muy complicado. Es muy desgastante emocionalmente y psicológicamente. Muy. Y es que la mayoría de los chicos, lamentablemente, que están allí, hay muchas problemáticas detrás, ¿no? Sí, totalmente. Cuestiones que no puedo entrar en detalle, pero sí, sí, lamentablemente... Sí, pero a veces terminás siendo amigo, terminás siendo... Y lamentablemente no podés no generar un vínculo con ellos. Claro. Entonces es muy complicado por ahí trabajar con ellos en un ambiente que vos tenés que cumplir ciertos estándares, tenés que cumplir ciertas cosas, y algunas de las reglas son tratar de no vincular, de hacer una separación entre vos y vos, pero es imposible no vincularse con alguien con quien vos trabajas. Y es que vos sos un ser humano, aparte. Totalmente. O sea, sos un ser humano con emociones, con circunstancias. Totalmente. Esto no es un trabajo que es como si vos pudieras medir la rentabilidad u otras cosas, esto es un trabajo diferente, entonces es complicado. Pero bueno, es loable, te digo, ¿eh? Lucy, ¿vos? Yo estudio en la Cruz Roja. Ya te puse disminutivo ya. Lucy, sí, bueno. Yo estudio en la Cruz Roja, y bueno, tenemos... Soy astróloga, trotista, hago un montón de cosas. ¿Pero qué estudiás? Instrumentación quirúrgica. Sí, me gusta la sangre, por eso hay temas que hablan de eso. Está bien, bueno. Cuidado las compañeras, guarda. ¿Sí? Tengo que sacar un par de materias todavía para terminar. ¿De una? Mirá, bueno, mirá las cosas que se van conociendo. Colegas. ¿Christian? Yo voy al secundario todavía. ¿Vos no podés entrar entonces el 18? No, sí. ¿Aleven? Ah, son mayores. ¿Pero qué de secundario vas? A la Bianchi. Bien, bueno. Sí, en el último año. Pero está bien, está bien. Cuando salgas vas a ver que es otra cosa en la vida. Mientras uno va al secundario es hermoso. Porque claro, después cuando salís, che, bueno, hay que laburar, hay que empezar a estudiar. ¿Vos decís que es hermoso el secundario? Porque, mirá, el secundario, el secreto para los que quizás son más jóvenes es no estudiar. ¿Te parece un buen consejo para darle a la juventud? Yo el mejor consejo. Yo el mejor consejo que les daría es que no vayan a la escuela. Pero, en serio. Mirá, es controversial lo que voy a decir, pero los establecimientos educativos lamentablemente generan consumidores en serie de cosas artificiales, materiales, circunstanciales, y lo que necesitan es que estén anestesiados por el resto de sus vidas. No, sí. Mediante una programación que dura por la eternidad. Pero estudiamos sobre la escuela. Yo el consejo que le daría a los adolescentes, lo daría a mí misma hace unos años, es aprovechar que ahora tenés tiempo y aprendé y hacés cosas que te gustan. Ahí dijiste la palabra, aprendé. Una cosa es aprender cosas, el aprendizaje, y otra cosa es los establecimientos y las instituciones. Porque lamentablemente han sido creadas, cuando fueron creadas, no fueron creadas con la idea de, ay, le vamos a mejorar la vida al maxi, a la luz. Si no, fueron generadas como para una guardería, o sea, la escuela nació en Prusia, como una guardería, porque necesitaban que los padres facturaran y laburaran en la revolución industrial. Entonces, ¿qué hacemos con estos pibes? Metelos ahí que los guarden. Y bueno, y si le enseñamos lengua, y bueno, dale, enseñale. Sí, igualmente creo que cuando digo esto, vos decís del secundario, creo que tiene que ver, y bueno, es un poquito lo que... Porque en el secundario es hermoso porque vos tenés tu adolescencia con gente que es de tu misma edad, y es donde vos podés expresarte, donde vos podés ser lo más libre posible. Porque lamentablemente después entras en un sistema en el que, bien lo decía Maxi, es difícil, después tenés que sobrevivir, laburarla. Por eso les dije yo, ¿qué hacen aparte de vivir? Porque estoy seguro que la música a ustedes les da vida. Sí, totalmente. Es más, yo quería decir, a ver, creo que es la experiencia que van a tener lamentablemente muchas personas, sobre todo que les gusta quizás lo que no es mainstream, que al menos en la banda hemos hablado, que nos ha pasado. Yo es, la verdad, no la he pasado bien por disfrutar de la música, o por vestirme como me he visto. Por supuesto que haber terminado el secundario en el 2015 no es lo mismo que terminarlo ahora. Seguro. Pero, nada, como que digo, por eso es como, quizás el consejo que haría aprender a los chicos, pero también descubrite y no... Hoy con las redes sociales, que creo que tiene un poquito que ver con la inmediatez, con lo que estabas hablando, con que todo cambia, creo que tiene un poco que ver con eso, si no la pegás en los primeros 15 segundos de un video, chau. Claro. Y es que no tiene que ser la regla esa. No, pero ahí está donde vos planteabas más temprano lo que decías, viste, esos artistas que duran dos años y los que duran 40 años. Hay una diferencia entre un artista, la palabra clave, y un producto. Y el producto dura hasta que se vence, el artista se reinventa, y por eso está de alguna manera siempre buscando algo más. Hoy en día, no sé si lo conocen ustedes, una de las grandes problemáticas que tiene Corea del Sur es la cantidad de suicidios y de depresión de los jóvenes. Porque ellos generaron esta movida del pop coreano, ellos mismos la generaron, generaron los establecimientos, las instituciones, las escuelas, para enseñarles a bailar desde chiquititos, llevan a los niños de 5 o 6 años a esas instituciones. Y claro, si no pegan, les generan todo un halo de felicidad y de locura que después no termina pasando. Y uno a los 20 años que te sientas un fracasado es un problemón. No tenés que dejar nunca de jugártela, de dejar el pedo, en todos los aspectos y todos los órdenes de la vida. Tal cual. Tampoco hay que quedarse con lo que te dice. Inclusive en la música, en el arte en general, en la vida. Es como si recibí, escuchá, por supuesto que hay gente que sabe, pero todo se reinventa todo el tiempo, todo está cambiando. No es lo mismo hacer música ahora que hace 10, 15, 20 años. Es crear, es animarse, es jugar. Porque creo que hacer arte es eso, es jugar como ser niño. Por eso decimos que es vivir. Hay una... Es muy loco lo que les voy a decir, ¿no? Pero el tema es que nosotros nos enseñamos, justo hablábamos de la escuela, ¿no? La escuela te enseña a no ser niño también. O sea, perder la imaginación, perder el sueño, perder las ganas de jugar, de divertirse. Y cuando vos encontrás lo que amás, lo que vos querés vivir, esto lo haría gratis, esto lo disfruto, esto vivo invierto. Volvés a ser niño. Porque es lo que vos hacías cuando eras niño. A vos te daban el juguete que vos querías. Y no importaba si estaba roto, vos seguías disfrutando. Y el sistema te manda a hacer otra cosa, te dice que no, que tiene que ser de otra manera, que tenés que siempre ser más ambicioso. Y a veces uno es feliz con eso, que es poquito para otros, pero a uno le da una alegría levantarse todos los días, ¿no? Y sigan siendo niños, chicos. Yo esto se lo recomiendo a todo el mundo. Yo tengo un hijo de casi 22 años que es deportista, está ahora en Europa, por ejemplo. Y yo amo que el tipo tenga esa edad y diga, yo prefiero irme a dormir temprano porque mañana quiero ir a salir a correr y a entrenar porque juega al voley. Y no que me diga, y no, y bueno, acá ando triste porque no consigo novia, porque qué sé yo, porque no me puedo comprar el celular. ¿Entendés? Porque es lo que te manda el sistema. Y ustedes con la música también, sigan disfrutándolo, sigan yendo con esas mismas ganas, tengan la edad que tengan. Y me gustó eso que dijiste vos, Lucio, o sea, que no importe lo que te digan los demás, sino que lo utilices quizás por allí como un impulso o simplemente es la opinión. De hecho lo hablábamos ayer en el ensayo, cuando se hizo la obra que teníamos que dejar de tocar. Teníamos chicas que fueron a escuelas de arte creativos que hay acá, que es hermoso que tengan la oportunidad, pero quizás se sentían suprimidas a la hora de crear muchas veces. Y es por eso... Y sí, que es difícil también, porque a veces los estándares empujan y bastante, y a veces, yo creo que lamentablemente muchas veces somos parte del sistema los más adultos, y a veces te das cuenta tarde, a veces te das cuenta los 30, los 40, y decís, uy, loco, pero qué estaba dentro de un sistema en el que me decían más o menos y yo me iba moviendo en la rueda. Y sí, puede pasar, puede pasar, pero nunca es tarde como para decir, che, bueno, hagamos una modificación. Yo hace unas semanas he hablado con un maestro, un docente, docente común y corriente, pero docente Waldorf. Y el tipo ha puesto un sistema en un anexo lejos de acá, en el barrio del Solneado, y ha decidido darles una alternativa a los pibes que no tienen una alternativa para que puedan aprender a leer. Más allá de que les enseñen en la escuela. Pero él dice que aprender a leer es otra cosa, aprender a leer es vos elegir los libros que querés leer, y vos elegir el momento en que querés hacerlo, sin importar el libro que quieras leer. Y él ha conseguido que pibes entre 8 y 9, 10 años lean libros y vayan, jueguen a la pelota, y después cuando están cansados se sientan a leer un libro. Y estamos hablando de pibes de bajos recursos, con menos culturización, con menos recursos en todo tipo, pero con una forma alternativa él lo ha logrado, como diciendo, che, me voy a salir de esto y les voy a dar libertad. Y ha encontrado eso, que los pibes van y dicen, che, van a bajar a la pelota ahora. No, no, queremos leer un libro. Queremos leer esto, queremos leer un cómic, queremos leer un, no sé, Shakespeare. También hay que entender que todos leemos, todo el tiempo estamos leyendo. En las redes lees cosas, o bueno, no sé, sé que no soy la única que elige consumir contenido, que me enseñe cosas, o que me explique algo, o aunque leas un artículo de... Sí, lo que sea. Mirá, acá te mando saludos Mauri Cangrejo. Bueno, son los nombres que tienen en YouTube, me dicen que por ahí la gente... Saludos para Maxi. Maxi es la luz, y dices, bueno. Ha de ser mi bajista. Franco Falcón y Matías Altamirano, que mandan, I love you Maxi, te dicen por acá. Es mi motorcito, gracias. Fernando Arenas, bueno, varios que están dejando mensajes ahí en el canal de YouTube. ¿Y vos, Cristian? Sos como el más jovencito, por lo que me pasa en el secundario. Pero qué onda, vos, cómo ves el tema del... Porque ¿cuántos tenés 18, 19? Sí, también de la banda soy el más joven, como siempre en todos lados. Y qué sé, es que eso es el día a día, tenés que verlo. Porque también nadie te enseña a crear, hoy en día, ni las instituciones. Por más que vayas a una escuela artística, no te enseñan a crear. Sí, hay como un formato, ¿no? Sí, sí. Un formato que hay que más o menos... Que no está mal, pero por ahí está bueno. No estaba mal, digo, no estaba mal para una época. Pero ya evolucionamos. Claro, sí. Deberíamos ir cambiando un poco. Vos hacés, me decías recién, Trash, algo un poquito más arriba, ¿no? Sí. Vos qué hacés, me dijiste hace rato, tocabas, o sos el cantante. Yo soy la guitarra y soy el vocalista. O sea que sos el capo ahí de la banda. El frontman. El frontman. Viste que el frontman es como el que más pega. Los bateros siempre es un garrón, los bateros, ¿no? Porque tienen que se quedan al último, desarman al final. Cuando no subís al batero, lo tapo yo. Te sacan una foto y te ponen un plato en la cara, ¿viste? Viste, sí, no, es horrible, ¿viste? Y armás, desarmás, muleás como cabrón. Pero vos fijate que el cantante, el que canta o el guitarrista, o el guitarrista principal, o el que toca la guitarra de cuatro cuerdas, como le dicen mucha gente a veces, mirá qué rara tu guitarra de cuatro cuerdas y un bajo. No se escucha. Claro, no se escucha el bajo, ¿viste? Sí se escucha. Sí se escucha, obvio. Pero viste que todos cuando termina el toque, bajan, que se yo, eh, van, una cerveza, la, 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 y el batero sacando el plato. Nadie lo ayuda, por decirlo. Nadie lo ayuda, no importa, ¿viste? No importa nada, no importa a nadie. Y tiene que salir con todas las cosas, cuatro viajes para guardar las cosas. ¿Vos qué tocas? La batería. Bueno, se notaba en la cara, ¿no? Se notaba en la cara como diciendo, tenés razón. Bueno, yo creo que tienen que hacer en algún momento, los integrantes de la banda tienen que decir, bueno, esperen, después saludamos, después firmamos autógrafos, ayudamos al batero. Siempre se ayuda al batero. En defensa de mi banda, sí, se ponen la pila, me ayudan, ¿viste? Están bastante presentes los muchachos. Y también el franquito que es un amigo de la banda también. Mirá, dicen, tirate un tupa-tupas. Ayudamos a él. Cuando nos acordamos. Pero bueno, el cantante es como que tiene una llegada a veces ilusoria, ¿no? En las personas, como que qué sé yo, qué bien que cantás, uy, qué sé yo, qué esto y lo otro. ¿Cómo hacés para cantar así? Viste que la gente a veces te da esa, te tira esa onda, ¿no? Hay que tener cierta cara de dureza para ser cantante. Sí, ¿no? Lo veo como cantante. Sí, ¿no? Hay que tener como un... Porque hay que empujar ahí adelante. Porque a veces la gente te da bolilla, pero a veces la gente no te da bolilla. No, tenés que hacer que te puse la atención. Hay que hacerlo. Hay que transmitir. Bueno, chicos, el 18 entonces. El 18. El 18. Antes del Día del Niño. O es por ahí cerca. Ni idea. Bueno, es por ahí cerca. No, ni idea, ya no sé. Pueden recaudar ahí para... Son niños. Sean niños en lo que hacen, disfruto. Es para el niño que llevamos de... Bueno, estábamos hablando del capitalismo. Me estás diciendo el Día del Niño lo que se creó para consumir. ¿Quién dice que se creó para consumir? No se creó para que le compren juguetes a los nenes. ¿Y el show, el no fan club, para qué se creó? Se creó para que las personas tengan un espacio seguro. Pero para que la gente consuma cuestiones artísticas o no. Que consuma punk. Claro, para que consuma punk. Se creó porque teníamos ganas de tocar igual. Si somos punk. No, el hipercapitalismo lamentablemente está reinstalado. Está ahí, está metido entre nosotros. Hay que usarlo. Que no te use. No, sí. Nada más. Acordarse de que le habías otra cosa. Bueno, ahí les mandan saludos. Che, aparece la gente. Inquinia Banda aparece por ahí. Te mandan saludos, Cristian. Te mandan saludos. Bueno, mucha gente copándose ahí. Después va a quedar el video, por decir, subido a las redes. Bueno. Digan lo que quieran. Inviten a la gente. Bueno, gente. Sí, los invitamos a todos. Y bueno, si pueden ser puntuales, mejor. Ya sabemos que el horario... Que se saquen el mote de San Rafaelino y van a llegar temprano. Claro. También quería decir que vamos a sortear dos entradas la semana que viene. Así que síganos en Instagram. Y bueno, se va a sortear un tatuaje también. Bien. Bien, me gusta. Y vamos a sortear un tatuaje, sí. Bien. Ahí lo estamos viendo. De la gente de Mudra. Ah, los que están aquí, los chicos que están aquí en Bernardo Yrigoyen. Sí, sí. Bien. Le vamos a sortear un feliz cumpleaños también. Nosotros vamos a sortear una noche de pasión con el bajista, así que... ¿Una noche de paseo con el bajista? Sí, de pasión. Ah, bueno. De placer, en un hotel. O en un campito. Esa sí va. Una villa. Vemos donde nos llegamos al presupuesto. Me parece mal la segunda opción. En algún lugarcito. Bueno, entregamos a nuestro bajista también. ¿Lo entregan directamente? Lo entregamos. A la pelacerati. No me presto, me regalo. Claro, sí, ya fue. Ya no pasa nada. No es trabajista, no nada. Nada. Quiero aclarar que no hay nadie acá. La mujer no es... No es objeto como estas cosas. Los bajistas que no se escuchan. Y bueno. Y si el hombre somos medio regalados. El que más salta se dan un pancho. ¿Un pancho? Un pancho. No es poco. Otro producto del capitalismo yanqui. Sí, otro producto, pero aguante el panchito. Muy noble. Lo podemos cambiar por un chori para hacerlo más nacional. Es más nacional. Bueno. Che, el chori... Bueno, ya que hablamos del chori nacional. ¿El chori cómo se come? ¿El chori pan se come con un poco de mayonesa y pan? ¿O se le pone lechuguita, tomatito? Con mayonesa y pan. ¿Cómo que con mayonesa? Como sea. Hay gente que come el chori con mayonesa y pan. O el chori con chori pan. Nada más. Chori pan y chimichurro un poquito. Yo le echo mayonesa. Puede ser. Bueno, puede ser. Son argentinos ustedes, muchachos. No me pongan tomate y lechuguita. ¿Por qué no? Porque eso es el hamburguesa. Es de los yanquis eso, ¿no? Mirá, que no sabía que el tomate era yanqui. Sí, lo crearon ellos. Es un invento. No, estoy jodiendo. Pero bueno, siempre hay discusiones de esas. Muchachos, bueno, éxito para lo que sea el 18, éxito para lo que sea, en lo que sea, ¿no? Después me imagino que también están pensando en hacer algo, grabar y todo lo demás, ¿no? Me imagino. Bueno, sí. Es más. Nosotros estamos grabando. ¿Con quién están grabando? Aunque sea un tema, con Manu, siempre me olvido el... Y el Dinoto. El Dinoto, ahí está. Que él grabó a Desatando la Plaga y a otra banda de acá de San Rafael que... De Wine Band. Que iba a tocar mañana y bueno, se suspendió. No sé por qué le toque, así que por si nadie sabe, están avisados. Bien. ¿Están grabando hoy con él? Estamos grabando con él. Un tema, aunque sea, viste, que es un sencillo. Como para tener de muestra y bueno, cuando pregunten qué es inquinia, le mostramos ese tema. Claro. Tal cual. Tal cual. Bueno, y ustedes me imagino que pensando en lo mismo, ¿no? Viendo cómo hacemos. De hecho, sí, está el proyecto. Está el proyecto. El volumen 2. Vamos a confirmar. Por favor, síganos en Instagram. Muy bien. Vamos a estar confirmando en las próximas semanas el volumen 2 del No Fan Club. Bien. Ahí estamos viendo Jalei Band, guión bajo, inquinia.band, el insta de inquinia. Y guión bajo, San Roun, así como lo escuchan, guión bajo. Ahí están. Claro que es en las imágenes ahí medio extrañas de los muchachos. Así que andaron en las pirámides, anduvieron. Estaban por todos lados. No, nosotros no nos cuidamos de nada. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Es muy grande. Les agradezco. Les agradezco. Viajes, obviamente. Subirse a un bondi, un avión. Todo, todo. Todo lo que sea necesario. Todo lo que sea. Un poco más la inspiración. De nada. El bondi es por ti. Bueno, chicos, muchas gracias. Un placer con ustedes charlar y divagar un poco. Muchísimas gracias. Y estaría bueno que en algún otro momento nos pongamos a charlar de, qué sé yo. Cuando quiera. De lo que sea. No sé si se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Me tiró el punto. Sí, ya me tiró. Está bien, pues. Si podrían ser mis hijos. Me gustaría hablar de todo esto, de la evolución musical, ¿no? Salir un poquito del toque. Así que en cualquier momento los llamo. Dale. La nota completa de los chicos en un rato nada más en todas las redes. La pueden ver ahora en la transmisión en vivo en Dial Radio TV, por supuesto. Muchas gracias. Que tengan lindo día, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.